Buenas, en este video vamos a ver el concepto de protocolo dinámico con el protocolo RIP en la versión 1 y lo vamos a mezclar con algunas rutas estáticas. Primero vamos a comenzar definiendo qué se va a publicar con el protocolo de enrutamiento RIP. Todo lo demás sería estático. Vamos a poner la parte de IPv4. Solo le vamos a ir sumando 10 al tercer objeto. Y para los enlaces seriales vamos a definir una clase C pero de la 200. En este caso esta va a ser la dirección del centro. Las direcciones que vamos a estar trabajando. No me voy a detener tanto en explicar cómo se asignan las direcciones IP porque es algo que ya deben de manejar y lo voy a hacer de manera gráfica para terminarlo más rápido. Más información en www.t disruptor y lanzar.com. Les direcciones que van a las escuelas son tan solo. No me voy a detener tanto en el link de la pantalla. No me voy a detener tanto en la pantalla. No me voy a detener tanto en el link de зай de la pantalla. No le cambié la máscara Ese mensaje que aparecía era por la máscara Ese mensaje que aparecía era por la máscara Ese mensaje que aparecía era por la máscara De nuevo la máscara Esto es lo malo de la parte gráfica No tiene control 1 de la máscara Vamos a ver si tiene clock rain No tiene control 1 de la máscara No tiene control 1 de la máscara Vale 30 Y la otra es la 40 Este lado sería el 0 Este lado sería el 0 Este lado sería el 0 Hasta acá nosotros tendríamos direccionado La parte de los routers Voy a asignar El direccionamiento a la FTC El direccionamiento a la FTC Y 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 el direccionamiento a la FTC Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para retomarlo dentro de unos segundos.